Señor, te has quedado con nosotros y nos ofreces tu cuerpo, pan partido, y tu sangre, cáliz de la salvación, hechos sacramentos de amor. Concédenos que al venerar ahora tu presencia santa y sacramental avivemos nuestra fe en tu misterio pascual y te sirvamos en los hermanos más necesitados. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que alaban a Dios.